Tengo una mala y cristalina, como el diamante de la mina Prendo la money machine, whipping en la cocina Mis diamantes agua fina, salvaje de por vida La puerta del y el 8 suben para arriba En el boulevard fumando Gary Payton Ando con el Draco, con el pain estendo En mi double cup el walk, sta lloviendo La mia faccia en tv, giro su BMW La desidera, troppo vorrebbe farmi il voodoo Auguri pieni di merda, tasche piene, sono full C'ho del bistrano e la fanta, sono un bull Cresciuto nella trampa con i chili dentro casa Mi fumo a la testa, fumo una busta di grassa La tua tria ne va pazza, un milione non mi basta Ho sempre le mani in pasta Per lozano e sperco, snegro, becchia la valanzia La fama di strada negro, ballendo la bamba Yo guido la vapa, se non mi partizal Diden, sigo con la capa Last boy negro, gorro come NASCAR Tengo una Mali cristalina, como el diamante de la mina Prendo la money machine, whipping en la cocina Mis diamantes agua fina, salvaje de por vida La puerta del y el 8 suben para arriba En el boulevard fumando Gary Payton Ando con el Draco, con el pain estendo En mi double cup, en el walk, esta lloviendo El deportivo de dos vueltas Tengo una Mali cristalina, como el diamante de la mina Tengo una Mali cristalina, como el diamante de la mina Prendo la money machine, whipping en la cocina Mis diamantes agua fina, salvaje de por vida La puerta del y el 8 suben para arriba En el boulevard fumando Gary Payton Ando con el Draco, con el pain estendo En mi double cup, en el walk, esta lloviendo